De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estuvo nuestra predica? ¿Cómo estuvo nuestra entrega del Señor ahí a los que nos rodean? Por lo menos ya que si no pude salir pues yo no sé predicar, yo no sé nada ya hemos dicho, ya lo hemos recordado hace ratito que no necesitamos palabras para predicar los primeros cristianos ellos no podían tenían susto estaban encerrados y salían escondidos así pero algo había que decía que mira como se aman el distintivo del cristiano hoy día lo necesitamos más que nunca ese distintivo sea algo como se aman y no necesito decir oye yo amo a Juan a María yo amo yo amo y resulta que me ven pelándolo me ven que necesitan algo y no estoy con ello ya entonces que este ejemplo de vida del amor del Señor hacia nosotros que dio el ejemplo calladito él no habló no gritó nada calladito frente a las humillaciones porque lo hacía por amor a ti así que nosotros por amor al Señor también y mira a la enseñanza hoy día que nos saca y tenemos en el santo de hoy nos han tocado oraciones y santos el Señor quiere que seamos santos y nos ayuda por todos por todos lados mira hoy día nos dice lo siguiente nuestro querido padre Víctor Manuel los que se dejan llevar por el Espíritu Santo poco a poco se van llenando de fuerza y de valentía dejan de ser cobardes y mediocres y se hacen capaces de dar la vida eso es lo que hoy contemplamos recordando a San Lorenzo el Espíritu Santo es el que nos da esa resistencia porque solo no podemos pidámosles que derrame esa seguridad y esa fortaleza en nuestras vidas él el Espíritu Santo el que ayudó a San Lorenzo en el martirio ya no no así que murió que le dio con dolores como hoy día que era la eutanasia no tener dolores pues entonces vamos matemos no asesinemos no no ya el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza creemos él es el Señor nuestro Padre y Dador de Vida él es el que nos ayuda nos fortalece pero como somos orgullosos y no le pedimos ayuda entonces él no puede hacer nada por eso dice los que se dejan llevar por el Espíritu Santo poco a poco poco a poco hermano hermano querido vamos llenándonos de él no creamos que en un día ya estamos listos no es un proceso nuestra conversión y el Espíritu Santo poco a poco por eso todos los días en la mañana ven Espíritu Santo lléname de tus dones de tus carismas para enfrentar el día y te levantas y vas a ver la vida diferente y si más encima con el Espíritu Santo con esta palabra maravillosa de Dios con esta luz con esta fuerza con este amor que es la palabra de Dios el día el día es completamente alegre el Señor ya sí pues y vamos a a ver hoy día como nos va diciendo nuestro amado Señor acá en 40 47 dice Jesús sana a un leproso se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas si quieres puedes limpiarme Jesús compadecido extendió la mano lo tocó y le dijo quiero queda limpio y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio palabra palabra del Señor palabra de Jesús que diálogo más lindo arrodillado humildemente y le pregunta si quieres puedes limpiarme y Jesús le dice se compadeció si quiero y listo y eso hace contigo hace conmigo no tenemos la lepra de la carne pero tenemos la lepra del odio del rencor de la envidia del egoísmo de la violencia esa lepra y el Señor está ahí esperando que tú le digas Señor por favor límpiame y el Señor dice quiero vamos y se te va pero tú no lo dejas límpiame este pedacito nomás no para allá no si yo me la puedo solo el orgullo la soberba entonces digámosle Señor aquí estoy humildemente reconozco mis errores reconozco mis pecados reconozco este camino que tengo y que me lleva ya por favor límpiame Señor por favor y el Señor te va a limpiar pero déjalo lógicamente que te va a costar te va a doler hay que dejar algunas cosas ciertas personas pero pero quiero limpiar bien así que digámosle Señor ayúdame ven a mi corazón límpiame de tantas heridas que no me dejan vivir a tu lado llevando tu paz y tu amor yo quiero construir mi casa sobre la roca yo quiero construir mi casa sobre la roca la roca que salva en tiempos de tempestades la roca segura está frente a mí si hiciera lo que Él me pide sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor mi Señor lo quiero construir lo quiero construir mi casa sobre la arena mi casa sobre la arena arena que se disuelve y se pierde en la nada prefiero la roca prefiero la roca prefiero a Jesús la roca que salva en tiempos de tempestades en tiempos de tempestades la roca segura está frente a mí si hiciera lo que Él me pide sobre roca sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor Señor mi Señor mi Señor si hiciera lo que Él me pide sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle y podré llamarle Señor mi Señor mi Señor mi Señor mi Señor mi Señor yo y si muzyka Gracias por ver el video